La agenda legislativa ha sido tomada con total responsabilidad por todos los bloques políticos, con lo cual confío antes de llegar a fin de año que podamos sancionar todas las leyes que recién mencionó el gobernador y por supuesto esta ley de leyes, que es la ley de presupuesto, que por supuesto que es una herramienta fundamental que nos envía el Poder Ejecutivo para poder gobernar de acuerdo a un plan de gobierno que se plasma en número y que ha sido convalidado por la ciudadanía del Neuquén. Así como la ciudadanía del Neuquén estableció que el debate legislativo sea próspero y sea rico y sea basado en el diálogo y no en la confrontación, nos ha puesto en minoría a los legisladores, también claramente le ha dado un instrumento de ejercicio de la potestad de llevar adelante el Ejecutivo al Partido Provincial que quedó plasmado en este plan de gobierno, por supuesto en esta ley de presupuesto, que debo rescatar, marca que han sido tenidos en cuenta todos los parámetros, si se quiere, que son demandados y que se utilizan en las buenas prácticas del manejo económico.